Con éxito se desarrolló el foro cívico en donde participaron los 11 candidatos a la Alcaldía de la Ceiba. En dicho foro expresaron sus planes de gobierno. Que cada uno de los aspirantes a la Alcaldía Municipal de la Ceiba firme un compromiso en el cual se plasme las ideas que tienen para ejecutarlas como gobierno municipal. Cada uno de ellos presentó un plan de trabajo mínimo, diríamos, porque está enmarcado en cinco ejes que tampoco excluye otras iniciativas que ellos puedan tener. Cada candidato hizo una presentación en base a cinco ejes. Seguridad ciudadana, desarrollo económico, ordenamiento territorial, medio ambiente y respeto a los derechos humanos. Las condiciones administrativas de nuestra ciudad, mejorar lo que son las infraestructuras, el servicio de lo que es la recolección de basuras y desechos sólidos y asimismo también el sistema de agua potable y aguas servidas de nuestra ciudad de la Ceiba. Son propuestas que nosotros vamos a darles respuesta en esta noche para poder fomentar lo que es la iniciativa para todos y cada uno de los candidatos. Y a todas las personas que nos ven ahí, revisar lo que es la masa laboral. Sabemos que hay personal supernumerario. Entonces, esto es lo que se come, gran parte de los ingresos que caen en lo que es las arcas municipales. Necesitamos poner orden en eso, necesitamos trabajar también para revisar el flujo, el flujo de caja, todo lo que se mueve para eso. Vamos a hacer una auditoría rápida, una auditoría que nos demuestre cuál es la capacidad que tiene esta municipalidad. Nosotros tenemos muchos planes de acciones para poder sacar a la municipalidad de la situación que está ahora en este momento y también como ciudad. Primeramente, pues, tenemos que clarificar las finanzas de la municipalidad ceibeña y necesitamos una auditoría de carácter urgente. Paralelo a eso, pues, tomaremos muchas acciones para poder ayudar a la ciudad. La sociedad ceibeña, junto al Comité de Prevención, con el apoyo de USAID, promovieron este foro cívico. Nosotros, por parte del proyecto Unidos por la Justicia, financiado por USAID, es muy importante promover la participación ciudadana en promover la justicia, los derechos humanos y la seguridad ciudadana. Por eso es importante saber cuál es la plataforma de los diferentes candidatos y candidatas. Víctor Ocupamón, Telenoticias.